Estamos de regreso. Voy a presentarle un caso que constituye un evidente, flagrante, una situación de acoso laboral, de abuso, de atribuciones de un funcionario público. En este caso de varios en la Secretaría de Salud de Guanajuato, donde bueno, no parece ser novedad que no se están haciendo bien las cosas después de lo que vimos el año pasado con la epidemia de dengue, con lo que estamos viendo actualmente con la influencia. Está conmigo la doctora Mónica Etel Rivera Torres. Ella ocupa actualmente y todavía la responsabilidad de coordinadora intersectorial de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Y decimos todavía porque después de 17 años de tener cargos de confianza en la Administración Pública de Guanajuato, todos ellos en la Secretaría de Salud, y de 21 años de desempeñarse con absoluta y total responsabilidad, sin queja de ninguno de sus jefes, ha trabajado con varios secretarios de salud, muchos de ellos activos aún en la política. Bueno, esta vez la doctora Mónica Etel Rivera se enfrenta a un hostigamiento permanente y consistente desde hace varios meses para pedirle que renuncie a su cargo por parte de la nueva Administración que encabeza el secretario Daniel Díaz Martínez. Gracias. Doctora, yo le agradezco mucho sobre todo el valor de venir y platicarnos esto de viva voz. Usted todavía es funcionaria pública, muy probablemente se agudicen las represalias en su contra después de que accede a este diálogo con Zona Franca y con Revista de la UNA. Pero le diría, a ver, platíqueme brevemente cómo empezó toda esta situación que tiene ya cuántos meses. ¿Seis meses? Seis meses. Inicie el 16 de junio. Muchas gracias. Al contrario, gracias por permitirme elevar la voz, lo he intentado ante el gobernador. Déjame decir una cosa. Tengo en mis manos una carta dirigida por la doctora Rivera al gobernador del Estado, a Miguel Márquez Márquez, el 17 de junio del año pasado, 2017, planteándole cómo estaban las cosas en ese momento. El 17 de junio a la fecha parece ser incluso que como represalia a esta carta la situación se ha agravado y es lo que hace a la doctora recurrir a un medio de comunicación para plantear esto como un tema público de debate. Exactamente. Esa es la línea y le agradezco mucho que se tome así. Me atrevo a denunciar abiertamente la solicitud de mi renuncia de una forma violenta e injusta por parte del director, en ese momento el director general de Recursos Humanos, el licenciado Juan Manuel Martínez Muñoz, y me solicita que renuncie cuando yo cuestiono la razón de mi renuncia o la motivación, me refiere que por compromisos. Me dejó entrever. ¿Compromisos para entregarle su puesto a otra persona? ¿Compromisos con otra persona? Lo mencionó. Compromisos de allá, mencionando en su momento al doctor Daniel Díaz. Que acabó de tomar posición. Sí, el 31 de mayo tomó a cargo. ¿El licenciado quién? El licenciado Fernando Reynoso. Y después directamente o marcadamente se dirigió al licenciado Fernando Reynoso, que por compromisos de administración, es coordinador general de administración. Y que para mayor y señas, si no es ningún secreto, lo hemos aquí señalado, es primo hermano del gobernador Márquez, Fernando Reynoso Márquez, llega a ese cargo primero en Recursos Humanos, precisamente usted lo debe haber conocido en ese momento. Sí, quien le sucede es el licenciado Juan Manuel. Él me lo pide de la manera injusta, me pide reiteradamente que renuncie, sin testigos, en su oficina me manda a llamar, sin testigos, duró 15 minutos, me dice, doctora, renuncie, lamento mucho tener yo que ser portavoz de esto, porque yo reconozco su trayectoria, reconozco su esfuerzo, control interno institucional, me dio una serie de... pero lamento decirle que tiene que dejar el cargo. Cuando yo... mi única pecado tal vez fue solicitar por escrito el detalle de la motivación de esta solicitud. No, ese fue un pecado posterior a la que le pedían la renuncia. Sí, sí, pero... Digamos, antes no había un pecado. En ese momento yo le pedía a él, oiga, podría, para yo llevarme algo, para aprender, y de verdad, y lo digo honestamente... O sea, ¿por qué me están corriendo? Díganmelo por escrito. Exacto, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Nada más. Para yo llevármelo y que, bueno, no lo vuelvo a hacer. Pero el servicio civil de carrera, que tanto se presume que los políticos cada vez que llegan desde hace varias administraciones dicen que en Guanajuato hay un servicio civil de carrera que se premia el mérito en el trabajo. ¿Esto se respeta o en los cargos de confianza no existe y pueden ser cambiados hacia el contentillo? Yo, en mis 21 años, casi 22, el primero de abril cumplió 22 años en la secretaría, honrosamente, es una honorable institución, creo que nunca había sucedido. Yo creo que los seis meses más horrendos... ¿Con cuántos secretarios trabajó usted? Cuatro secretarios. Nunca había sucedido. ¿Son Héctor Jaime Ramírez Barba cuando fue la primera vez? Sí, sí. Un poco con el doctor, muy poco, con el doctor Armando Aguirre, con el doctor Ortiz Aldana. Ortega, el doctor Ortega, que fue un breve tipo. Juan Luis Mosqueda, en todo caso. No me tocó, no me tocó. Yo estaba, por razones de salud, yo estaba en el operativo en ese momento. Y, bueno, he tenido el orgullo y el honor de estar en cargos, tanto operativos, jurisdiccionales, estatales. Y ahora, bueno, esta coordinación intersectorial es maravillosa. Es otro enfoque. ¿Qué hace la coordinación intersectorial? Tiene tres áreas. Una área es de CEPAP, todo lo que es patronato, que por decreto 230 pertenece a esta coordinación intersectorial. Otra es la vinculación académica. ¿Es un patronato para fondos? No, no. Es un patronato estatal de los hospitales, patronatos voluntariados de los hospitales de la Secretaría de Salud. Maravilloso y con un ángel y con un trabajo. Ahí participan personas de la sociedad civil, ¿no? Sí, 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 exactamente. De los hospitales de la Secretaría de Salud. Pero esto es como muy, parte de la coordinación, pero se trabaja muy adecuadamente y como independientemente, muy con una autonomía. Otra es vinculación académica. Ahí básicamente es todo lo que conlleva congresos, la posibilidad de actualización del personal, que dicho sea de paso, hubo una bonanza maravillosa. Bueno, nadie dice mal de su trabajo, pero a mí me pareció maravilloso el impulso que se le dio a esta parte de actualización, las becas, ese intercambio. ¿Esto es la administración actual? Sí, exactamente. ¿Con Ortiz Aldana? Sí, sí, exactamente. Ese fue el impulso, creo que maravilloso. Y la otra es propiamente la comunicación o la coordinación intersectorial o interinstitucional, ¿no? ¿Con el INSS? ¿Con el ISTE? Exactamente, exactamente. Tenemos un área de bioética. Pero es un puesto de mucha confianza, ¿no? De bioética, maravilloso, maravilloso. ¿Usted trata directamente con el secretario? Sí, yo dependo, depende la coordinación intersectorial por decreto 230 del ISAPEC, depende de... ¿Es un decreto gubernativo? Sí, decreto gubernativo del ISAPEC, depende directamente del despacho. Pero trato de explicarme, a lo mejor llega un nuevo secretario, a lo mejor quiere que la gente sea de su confianza, no sé. Y es perfectamente válido. Pero hubiera sido sano que fuera el propio Daniel Díaz Martínez el que hablara con ustedes, explicándole sus razones. Seguramente. En un modo de recursos humanos. Él se confió. O ese es, dicho por la secretaria particular, la contadora Cristina Vargas, secretaria actual particular del secretario, el doctor Martínez, perdón, Díaz Martínez, Daniel, dijo, no, este es el speech de, así lo dijo, del director de recursos humanos. Es decir, como que esto es como un denominador. Te amenazo, porque la amenaza verbal fue, mejor renuncie, doctora, dicho por el licenciado Juan Manuel, que después lo negó, del escrito que usted le mandó al gobernador, niego rotundamente. O sea, usted le manda el escrito al gobernador casi inmediatamente después de que le piden la renuncia y que no le quieren entregar una justificación. Exacto. Es lo único que pedí. No voy a renunciar. Haciendo valer sus derechos. El gobernador muchas veces dice, a ver, estoy abierto. Yo, yo adopto el mensaje del gobernador. Lo adopto de igualdad, de humanidad, de ética, de cero tolerancia a la violencia laboral, a la violencia de la mujer, etc. A eso, a eso. Acabon de recibir un premio por eso. El 21 de noviembre. El Instituto Nacional de la Mujer. Lo recibí mientras, este, yo recibía. Cuando usted entrega el 17 de junio del 2017 una carta en la, me imagino que en la Secretaría Particular. Sí, en la Oficialidad de Partes. Está firmada de recibido. Sí. Este, ¿cuánto hubo algún tipo de respuesta? Bueno, me manda a decir, secretario particular del gobernador, que ya lo turnó al área de atención ciudadana a cargo de la licenciada Hernández, Anita Hernández. Este, este... Bueno, no importa por su nombre. De atención ciudadana, pero de Lizapeg. Ah, no de la gubernatura. No, no. Yo lo entrego. O sea, lo regresan a la Secretaría de Salud. Sí, sí. Entonces, por eso, el licenciado Juan Manuel... Pero usted no es una ciudadana que esté pidiendo una petición, es una funcionaria de alto nivel. Se turnó a atención ciudadana, de la cual hasta el momento... ¿Y le dan alguna respuesta? Nunca. Tampoco. Ni llamada. Yo, a partir de esto, solo hubo una respuesta por parte del licenciado Juan Manuel, en donde me aclara en agosto que él, de acuerdo al mensaje que yo le mandé al gobernador, pues él niega rotundamente que me haya pedido... No, lo cual sí sucedió. Sí sucedió. No, les iba a haber molestado mucho, yo lo que estoy leyendo, que usted le refiriera al gobernador que le pidieron el cargo porque ya lo tenían comprometido. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que le dije? Sí, sí. No, así, doctora, renuncia. Y a partir de esto, se mantiene, supuesto, pero frente a una situación de hostigamiento... De hostigamiento. Total y absoluto. Indiferencia, aislamiento, a pesar y muy hacia la afectación de la propia institución. Yo no soy indispensable absolutamente, pero lo hacían colateral a otros compañeros con tal de no solicitarmelo particularmente. Negación de algo a lo que tengo derecho, una capacitación de derechos humanos, la solicité directamente al licenciado Juan Manuel, la cual me negó. Oficios dirigidos a otra persona como coordinador. ¿Están buscando que usted cometa algún error para despedirle con alguna causa? Seguramente. ¿Y usted se ha esmerado en tratar de no cometer ningún error? Fíjese que trabajo como he trabajado toda la vida, con muchísima honestidad. No me caracterizo por otra cosa. Y en eso, eso es lo que me tiene aquí. Definitivamente bajo ninguna circunstancia es tolerable la violencia laboral a la que he sido sometida. Y es el mensaje. Yo sé que esto se lo dirigía el licenciado Márquez Márquez, pero sé que no lo ha leído. Él no creo que tenga conocimiento pleno y real de... No, esto de Provencia Toro en la Secretaría en particular y quizás se nota un nivel aún más bajo. Pero ha recurrido a otras instancias. Sí, Secretaría de Transparencia en junio y lo reactivé. ¿Ahí hubo respuesta? Hubo respuesta, muy buena respuesta. Una respuesta mucho más dinámica que la actual. Estaba a cargo de otra licenciada. ¿A qué haría de la Secretaría de Transparencia? De quejas y denuncias. Se sube una respuesta inmediata, parte de la licenciada Monserrat, hay que aclararlo. Y ahora lo asignan por turnos. Yo reactivo, por ahí viene el expediente de QD 1118. Y él, me asignan a otro abogado, el licenciado Mosqueda. Y bueno, pues él da investigación. Pero eso se ha vuelto más lento. Mucho más lento. Hoy hablé con él para seguimiento. Me comenta que, bueno, que dice que hubo una actualización en cuestiones de hostigamiento para ver las definiciones, así me lo refirió. Pero que no está directamente a la par con el artículo, creo que 16, del Código de Ética. El cual no ha sido actualizado y este es actualizado por el Congreso. Son cuestiones como técnicas, ¿no? Sí, exacto. Y ya citaron, por ejemplo, al director de Recursos Humanos, a Juan Manuel, ¿cuál es el nombre? Juan Manuel Martínez Muñoz, director general. O a Fernando Reynoso Márquez, coordinador de Administración, ¿no los han citado? No, al parecer no. Bueno, ¿a derechos humanos? Derechos humanos. Tuve una, hubo una invitación de derechos humanos conciliatoria. Le enviaron un oficio en junio. Primero usted presentó una queja. Sí, una queja. Y luego era la invitación conciliatoria. Después uno lo cita. Todo esto en junio, doctora. Todo esto en junio. Estamos en enero de 2018 y en estos seis meses ninguna de estas instancias ha logrado... Derechos Humanos le envió un oficio, el cual hizo caso omiso, su secretario particular, Cristina Vargas Paramo, y el mismo secretario dirigido, oye, atiéndela, atiéndela, doctora. Ella vino, atiéndela. Bueno, yo no he parado, no me he parado al despacho del secretario de Salud desde junio. ¿Y las funciones que usted lleva a cabo no se ven afectadas? Sí, desde luego, desde luego, desde luego, y ellos lo saben. El día de hoy ya recibí la correspondencia con el, con el, solo el nombre de coordinación intersectorial, ya no con el nombre de doctora Mónica Etel. Entonces, bien, y esto se suma a que nos retiraron el agua para beber, que es algo... ¿De la oficina? De la oficina, de la oficina. ¿Con los garrafones? Sí, sí, los garrafones. Pero eso afecta a más gente, no solo... Sí, no, no, no solo a mí. ¿Qué dicen las gentes bajo su mando? ¿Cómo están viendo esto? Hay una desilusión, es gente trabajadora, es gente que también no tiene poco tiempo en la secretaría, es gente que coopera, que es sumamente responsable, y bueno, pues es una evidente mortificación. Usted habla también de un acoso de tipo de género, de una violencia de género. Absolutamente. O sea, por ser mujer también. Sí, sí, definitivamente. O sea, ¿esto tiene algún elemento para decirlo? Sí, hay testigos verbales, obviamente cercanos a la área, a las áreas involucradas, pero que por temor a represalias, pues es obvio que no, que no, que no... No, pero usted es también una víctima y el testimonio de usted cuenta. Definitivo. ¿Qué le han dicho en este sentido? No, 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 el descrédito a mi persona, por ser... O sea, ¿una revoltosa o una cosa por el estilo? Definitivamente, este, cuestiones de edad, cuestiones de etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto tendría otra instancia a la que se puede recurrir, que sería el Instituto Estatal de la Mujer? Sí, ya acudí, ya acudió. Ya acudí, tuve respuesta, tengo una cita próxima, ya nos hicieron favor de atendernos. También hay mujeres, que también hubo una respuesta pronta. Se atravesaron, se atravesaron en vacaciones, lo volví a reactivar porque hubo una negativa por parte del director a mi derecho de reservación de plaza y de... Sí, esto no es cuestión administrativa, esto es cuestión de las formas en que lo hicieron. El licenciado, el 16 de junio, me amenazó con esto, que podía... El licenciado de Recursos Humanos. De Recursos Humanos. Es aquí como el gran protagonista, ¿verdad? Doctora, él inicia todo, doctora, usted es preferible que renuncie, más vale que renuncie. ¿Se lo volvió a decir? Cinco veces me lo dijo, en 15 minutos. Renuncie, yo sé su trayectoria, renuncie, doctora, porque si no va a suceder, jurídico esto... Yo ya no me voy a hacer cargo, afortunadamente esto ya pasa al área jurídica, jurídico le va a impedir el paso, le va a impedir el acceso. ¿Cuándo pasó esta advertencia? El 16, el 16. Pero no ha pasado, todo esto no ocurrió. No, no ocurrió. Después, en los meses recientes, ya avanzando el año, ¿ha habido más contactos con el director de Recursos Humanos? Yo he intentado cordialmente, soy muy respetuosa y lo seguiré siendo, a pesar de la vulgaridad, soy muy respetuosa y lo seguiré siendo. Intenté hablar con el secretario, intenté hablar con el director de Recursos Humanos, han sido absolutamente negativos. Ya ni siquiera planteamientos de renuncia ya y todo se tranquiliza o no, nada. No, 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 no. Solo son los actos de hostigamiento. Son los actos, la negativa, el retiro de agua. ¿Sus horarios han visto afectados? Los horarios, nunca ha habido una, o sea, no hay problema de horario, yo soy de confianza y ahí estoy a la orden las 24 horas, todos los presidencias. Los recursos, por ejemplo, para congresos, ¿ha cambiado la dinámica? No, porque el presupuesto es anual y ya estaba asignado desde la anterior gestión. ¿No se han perdido recursos por esta causa de una relación conflictiva? Ahora desconozco la asignación, todavía no la conocemos, pero no le sabía decir para este momento. ¿Cuál cree que sería la salida de este conflicto? O sea, ¿que la dejaran trabajar sería una? Nada más. ¿O que le explicaran por qué la quieren quitar el supuesto? Nada más. Yo creo, sería muy digno que actuarán de manera justa. Esto no se puede permitir. He sido violentada, he sido amenazada, he sido... Lo que está sucediendo ahora está en peligro mi base, mi base. Y eso me lo mencionó el 16, el licenciado Juan Manuel me dijo, doctora, tenga cuidado porque pueden afectar hasta su base. Cuando usted le pedían que renunciara, ¿conservaba su base? Sí. ¿Conservaba como empleada de la Secretaría de Salud? Sí. Ayer hubo una... ¿Ha registrado intentos de afectar esto? Sí, claro. Ayer me negó mediante un oficio que no recibí. Finalmente la jurisdicción me lo fue a entregar con la secretaria. Yo estaba de vacaciones. Luego lo recogen al siguiente día. Total que a mí no me lo entregan. Pero pedía que yo me presentara el primero de... ¿El primero de enero? De enero. Como yo no me presenté, ayer fue... Violentando sus vacaciones. Exactamente. A las que tenía derecho. Al cual a mí nadie me ha pedido el cargo acá. Y dicho también por Juan Manuel. Yo no te pedí cuando sí me lo pidió. Sí me lo pidió. ¿Eso ya no recibió oficios del secretario Daniel Díaz? No. No. ¿Tal vez a través de quién? De su secretaria particular. Para correspondencia de trabajo a través de su secretaria particular. Quien tiene conocimiento de todo. Es mujer y ha visto la situación y ella, sus palabras son de doctora. Yo sé que usted trabaja mucho. Me quiero mantener al margen. No se puede mantener al margen. Pues tenían un compromiso y querían que usted se fuera. Si pudiera hablar con el gobernador Miguel Márquez, al que le dirigió este oficio el 17 de junio y que usted está segura de que no leyó, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Yo sé que no le llegó porque adoptó sus palabras de humanidad, de ética, de cero tolerancia a la violencia. Yo quise hablar con él. Fui limitada por todas las vías. Quise hablar, quise platicarlo. Bueno, si no lo recibe ni el secretario de salud. No, no, no. Yo no he pisado en la oficina del secretario desde hace seis meses. Y yo le quisiera decir, a lo mejor yo no quiero dañar a nadie. No quiero dañar a nadie. Pero la razón por la cual él eligió al actual secretario de salud, las razones técnicas seguramente, las capacidades que él tenga, esa es una parte. Pero la parte humana me toca decir la parte más negativa. Bueno, una área tan sensible como la secretaria de salud, ¿no? Sí, sí, yo quisiera manifestar abiertamente. Recibió como Estado el certificado del segundo Estado con más instancias que adoptaron la norma de igualdad laboral, de no discriminación. Y se lo quisiera manifestar al gobernador. De verdad, estoy orillada. Y la violencia laboral de la cual he sido víctima por parte del secretario de salud y su equipo cercano, sí me gustaría manifestárselo. Y gracias, que me permite. Bueno, sería además una oportunidad de que el gobernador conociera qué pasa en la administración que le encabeza y pueda mejorar cosas. Exactamente. Yo agradecería que alguien viniera y me dijera, oye, aquí están fallando las cosas, se pueden corregir, ¿no? Claro, claro. Eso es. No, no me fue permitido. Yo sé que no conoce la realidad y pues me atrevo a decirlo. Técnicamente, seguramente tendrá muchos talentos el doctor Daniel Díaz Martínez, pero humanamente la categoría ha fallado, seguramente. Pues yo le agradezco mucho. No, gracias a usted. La disposición, el valor que se requiere, también la integridad para venir y decir aquí, digamos, lo que ya nos había platicado y habíamos visto los documentos que nos han entregado. Y finalmente, hasta me siento, perdóneme si quisiera yo, pues bueno, usted lo comenta, agradezco la responsabilidad a la cual quiero dirigir por todas las represalias que pudieran derivarse de esta acción. Bueno, yo creo que no debería de haber. No debería de haber, pero las represalias a mi persona, a mis familias, a mis colaboradores, a mis amistades, a todo, ¿no? Seguramente yo quisiera, al margen, ¿no? Finalmente vienen por mí, el acoso es hacia mí, pero pues que se tenga esa responsabilidad en caso de que hubiera represalias para otras personas. Doctora, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Bueno, pues aquí abrimos las puertas a que se manifiesten todas las situaciones. Yo cuando escuché el relato de la doctora por primera vez, le creí, creí que estaba sufriendo una situación como la que ella describía. Le dije a lo público, yo creo que esto va a ser bueno. Ya lo ha intentado, ya de alguna manera, si bien el gobernador no leyó su carta, probablemente está informado de que hay un problema en la Secretaría de Salud, no se ha hecho nada a lo largo de estos meses. Pues ojalá esta situación se resuelva por el bien de todos. El propio Secretario de Salud, que debe tener una situación de incomodidad ahí, por malos manejos o suyos o de sus colaboradores más cercanos. Bueno, vamos a investigar también lo que nos diga la Secretaría de Salud. Vamos a escuchar las razones que tenga y aquí se los vamos a presentar. Por lo pronto, continuamos. Vamos a una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!